qué tal amigas y amigos acá maury alejandro desde concepción chile espero que estén súper bien y ahora les traigo esta súper invitación una clase de zumba virtual de 20 minutos en donde van a sudar y pasarlo increíblemente bien así que agradecemos al gimnasio move por facilitar el espacio y vamos a la clase recuerde lo importante es pasarlo bien disfrutar si los pasos no van saliendo no importa ríase páselo bien y practique 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 esta rutina la pueden ver las veces que quieran así que eso es lo importante recuerden darle like compartir el vídeo suscribirse al canal porque se viene más contenido como este así que ahora dicho eso partimos la clase dime qué carajo fue lo que me hiciste son las 6 am y quiero dormirme ya pero no he podido desde que te fuiste tú me hiciste como te saco de aquí llegó la disco y sólo pienso en ti lo que hicimos yo no quiero olvidar lo quiero repetir el día que vas a hacer hoy te dispuesto pa el chino para el vacilo baby tú eres real las otras plásticos pusiste hasta aliento hablar romántico te puse a todos los días uno no tiene un Mercedes por un día sé que esta es la relación mala mía baby no sé pa qué peleamos si podemos estar haciendo grosería con cada hospital mal amanecimos ese día no fuimos 58 pa la talla pero nunca pensé que iba a ser el último día baby dónde estás que yo paso por ti ando activo con los títeres en la motora a saber si te veo por ahí maul alejandro dj maul alejandro dj por aquí no no maul alejandro dj maul alejandro dj luca maul alejandro de el maul alejandro dj No quiere amarrar, no quiere amarrarse solo quiere ¡Suscríbete al canal! 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 You sayili O saathnos No, yo quiero hoy como ella, no maneja Le dese得 un papel N' Adrenaline, me tuviera pista Déjame lo que sea MLG O saathnos Yo quiero hoy como ella, no maneja Le dese得 un papel N' Adrenaline, me tiene la pista Déjame lo que sea I like a Pum D ел Tintintina Come out I like a pom pom girls 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 Enjoy the mix Of Mauri Alejandro Rique Rodrique You are the shadow tonight That you feel loved Another star You fade away Afraid our aim is out of sight When I see us Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was there all your fantasies That I am now That you're all imaginary And every And every scene And every scene And all your love And all the dreams The house is running wide inside me I'm a baby So I'm a baby So I'm a baby So I'm a baby The shadow was never meant What I needed I'm letting go A deeper dive Eternal silence of the sea I'm breathing Alive Where are you now? Where are you now? I'm dead and rise I'm dead and rise You'll set my heart on fire Where are you now? Where are you now? Where are you now? I'm dead and rise 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 Solo, baby Solo, baby Le di hasta abajo y se le vi el disco No me acabo que mis ojos van bictos A mi tú eres un cane como lo que dicto Tú eres cobrero, me llamo los concitos Y dice, bueno, le di hasta abajo y se le vi el disco Que todas son vanitas y se le quema Me paso por el agua y te dijimos Esa es de problema, problema Que ella siempre se quema Fue un problema, problema Que no hay en el sistema Esa es de problema, problema Que ella siempre se quema Fue un problema, problema Que no hay en el sistema Y ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mua!